¿Qué tal amigos? Pues hoy me trajeron una ThinkPad de hace más de 10, 13 años. Es la ThinkPad R52 y pues estoy intentando meterle el Windows de 32 bits. Esta versión que tengo es la Gold, un árabe fue el que dijo, pero se me paró a la mitad de la instalación. Asumí que la pasta térmica ya está muy seca, entonces la intenté cambiar y sí, efectivamente la temperatura bajó hasta los treinta y tantos. Entonces estaba muy bien para una computadora de ese año. En la etiqueta dice Centrino, pero en realidad viene con un Pentium M 720, 512 de RAM, 128 de video. Intel. Algo que me sorprendió y que yo no tenía idea, ya no recordaba más bien, es que viene con Bluetooth de primera generación y Wi-Fi. Una tarjeta Wi-Fi gigantesca, de hecho cuando la abrí era inmensa. Pero la verdad, hoy en día los estándares ya no abre YouTube, ya no hay ningún tipo de soporte. Este navega excelente, se maneja increíble, juegos de la época muy bien, una pantalla de 14 pulgadas a 1024 con 720. Increíble la calidad en la que se ensamblaban este tipo de ThinkPad y hasta la fecha es una de mis máquinas favoritas. Y hoy en día esta computadora el único problema que tiene es la batería y la pila de la motherboard. Hay que cambiarla, pero la vi en AliExpress por más de 8 dólares. Se me hace un poco excesiva la batería a 20 dólares, entonces yo prefiero que se va a quedar así. Y es solamente como puro recuerdo, nostalgia. Yo tengo, a lo mejor ustedes ya saben, yo tengo una colección de ThinkPads desde el 95 y bueno, ahora esta se une. Es la única que no le voy a reemplazar la batería. Y a lo mejor la pila sí, pero la batería no. Y pues es triste ver como algo que estaba al tope de gama hoy en día ha sido una tecnología obsoleta. Y bueno, quizá mi esposa, de hecho mi esposa me lo pidió para hacer su tesis, entonces pausarla en Office. Y bueno, gracias por acompañarme en este viaje de 2 minutos y fracción. Nos vemos la próxima, bye.